Por sus descubrimientos científicos, su tenacidad en un ámbito dominado por hombres, por fundar instituciones, su entrega como voluntaria en la guerra y sobre todo por su descubrimiento del radio, elemento químico cuyas aplicaciones médicas han salvado millones de vidas, Maggie Curie escribió un pasaje relevante en la historia de la humanidad. Esta aventura científica comenzó con el nacimiento de María Salomea Slodowska, el 7 de noviembre de 1867, en Varsovia, Polonia, donde se aficionó a la ciencia en el laboratorio de su padre. En 1891 se trasladó a Francia, iniciando estudios formales en la Universidad de París. En 1894 conoce a Pierre Curie, quien manejaba un laboratorio donde hacía experimentos sobre el magnetismo. María Slodowska ya realizaba estudios sobre radioactividad. La atracción fue mutua y en 1895 contrajeron matrimonio, constituyendo una poderosa alianza científica. En 1898, tras múltiples experimentos con el uranio, ambos ofrecen en la Escuela de Física y Química de París avances de investigación, dando a conocer la existencia del elemento químico al que llamaron polonio. En diciembre de ese año hicieron público el hallazgo del elemento llamado radio. A Pierre y Maggie Curie les es otorgado en 1903 el Premio Nobel de Física, siendo ella la primera mujer en ser reconocida con un Nobel. Meses antes, Maggie Curie había presentado la tesis doctoral Investigaciones sobre las sustancias radioactivas. El infortunio alcanza en 1906 a Pierre Curie. Muere a raíz de un accidente. Maggie no se arredra y, mientras se desempeña como catedrática, impulsa la creación del Instituto de la Radio. En 1911 recibe el Premio Nobel de Química. Ante el estallido de la Primera Guerra Mundial, en 1914, Maggie Curie aporta el diseño de equipos portátiles de rayos X y atiende a soldados heridos. Alcanza reconocimiento internacional, pero nunca olvidó a su compañero de ruta, publicando en 1923 la biografía Pierre Curie. Fallecida en 1934, Maggie Curie, con su vida y obra, se constituyó en un emblema de la lucha y la fuerza de las mujeres.